Importantes anuncios se hicieron en la segunda audiencia del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana en Independencia, luego de escuchar los problemas y necesidades de los vecinos en cuanto a seguridad ciudadana y desarrollo urbano. Es así que el alcalde Eloy Alzamora Morales anunció el inicio en su construcción en el presente año del Palacio Municipal en terrenos ubicados en el Parque de los Leones y el mejoramiento de las calles aledañas, pese a los exiguos recursos económicos con que cuenta la municipalidad. Vamos a empezar a hacer el estudio para que podamos hacer un edificio municipal en el Parque de los Leones y podamos mejorar todo el Parque de los Leones. Para el aniversario de la Municipalidad Distrital de Independencia me gustaría poner la primera piedra y empezar aunque sea columna por columna. Así se terminen en las siguientes gestiones pero que quede bien proyectado. Que quede bien proyectado de tal modo que el dinero que hoy es tan escaso no sea tampoco una excusa de no hacer un Palacio Municipal, hermanos. Y me gustaría que ese parquecito tiene que cambiar pues totalmente porque no sería una plaza pues así como está no sería una plaza. Y esta zona de lo que es el Girón Recuay, en este momento está en Trabaja Perú gestionándose inclusive es uno de los proyectos que está en el MEF. Naturalmente en este momento yo cuando voy a Lima me convierto en un beneficiario porque no decidimos por el dinero que no tenemos, sino que solicitamos gestión. Y no solo es este Girón Recuay, sino es todo correspondiente al Girón Los Alís o Los Quenuales está en gestión. Espero que nos pueda salir, si nos sale, excelente. Pero tengo una alternativa, también tenemos que encontrar algunas alternativas. De otro lado reveló que ya se inició el proceso de revocatoria de licencias de funcionamiento a bares y cantinas que funcionan en lugares prohibidos y de los clubes nocturnos que atienden en la denominada Zona Rosa que fueron autorizados por gestiones anteriores. Muchas de ellas tenían y contaban con licencias, entonces no es fácil revocar las licencias y ya se está buscando la revocatoria de las licencias para poder tener la erradicación definitiva. Básicamente entre el Girón Daniel Villarizán, Teresa González Fanny donde se encuentran muchos locales educativos y de los cuales las ordenanzas son claras que no deben de existir. ¿La Zona Rosa? La Zona Rosa de igual manera se viene trabajando, se ha trabajado, inclusive producto de ello tenemos muchas denuncias por lo que es abuso de autoridad. Y en verdad pues no es que nosotros estemos abusando de la autoridad, sino creemos que en una ciudad tenemos que tener orden, paz y convivencia. Entonces eso es lo que no se está entendiendo. ¿Se va a revocar las licencias también en esa zona? Efectivamente eso es lo que estamos buscando, estamos trabajando ya, pero para algunos bares ya encontramos administrativamente, porque también hay que estar bajo la ley y se están haciendo las evaluaciones para que se puedan revocar las licencias de la Zona Rosa donde no deben de existir. Finalmente, Alzamora Morales dijo que en breve se instalarán algunas cámaras de vigilancia en lugares estratégicos para hacer frente a la ola de inseguridad que se ha incrementado en los últimos años. Estamos viendo ya la compra de algunas cámaras naturalmente caseras porque no tenemos mucho dinero, pero que de algún modo ayudará para poder inclusive reconocer cualquier delito que pueda darse dentro del Distrito de Inglaterra. Gracias. 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 Gracias.